Inmersión de Corcojo, lo máximo en Huancavamba, Inmersión de Corcojo, con una de grandes felicidades, con todo el cariño, felicidades, con cariño, ajá. Ronald Correa, con la familia Correa también, Aranzo Jorge, ¡vamos! Dios con la forma arriba, ¿dónde está el grupo que maneja esta noche? No me ha estudiado, vamos ahí, sí, sí. ¡No me ha estudiado! Arriba la gente, no me ha estudiado. ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? Esta es la última noche y a la casita, esta es la última noche y a la casita. Si saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? Si saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? 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 ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? Esta es la última noche y a la casita, esta es la última noche y a la casita. Si saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? Si saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago? ¿Dónde venderán buen trago? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad?